De verdad, vivimos en una generación de cristal. ¿En qué momento alguien considera que por tú, en tu tiempo libre, tú haces tus directos, vas al gimnasio, tienes tu vida, que no molestas a nadie, tío, a nadie? ¿Cómo hay que ser tóxico para ver mal que yo en mi tiempo libre, para desconectar del trabajo, me tira a otra persona? Pero sin sentimiento, simplemente por vicio. De verdad, me haces daño del corazón. Eres un puto mierdas, tío. Me haces daño del corazón, wow, pobrecillo. No se va a poder superar. De verdad, no es que esos son cuernos, esos no son cuernos, tío, no son cuernos. Era para desconectar del trabajo y solamente era de vez en cuando. Ni siquiera era todo dos fines, era de vez en cuando. ¿Y qué pasa, Mastrofín? Mastrofín. 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 eso no es no me da no me estoy guiando ah con chetumare gracias ya cabros porque están tirando esos números de mierda que te están troleando si fue un millón trole príncipe de arabia un millón y medio hola el príncipe de arabia ya me he hecho me jade pero voy a jugar muy safe tibiamos aquí como tibiar esto si lo pongo aquí no me come pero se va a ir si huyes te como al otro si huyes te como al otro si huyes te como al otro toma porque está rojo toma bien no la fiera no va a hacerse divine me gustan más grandes me encantan los perros pequeños el canon no lo ha fallado eh por cierto pedic de saltito ¿no? nada pero eso no me parece una jugada o sea eso no me parece una jugada para meterlo en un montaje quería saltar el perdigo bajor wow para meterlo en un montaje y que que se Esto es por ver el clip de Shakira Me han dado caderitas de Shakira Pero si a mi me gusta ser una perra Pero tu tenia un nombre No tío, no es que voy a repelear ¿En serio? ¿Es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Para serendipity? Joder, que puta mierda de game, tío ¿Qué? ¿Me habéis hecho, tío? ¿Me habéis hecho? Muchas gracias Es OTP Nami esta psicópata No me voy a dar like, chat Que me vienen las niñas de TikTok ¡Apoyo! ¡Stop off roll! ¡Stop off roll! ¡Stop off roll! Quería saltar, pero digo, bajar Wow Just wow, loco ¿Por qué pega tanto? ¿What? Que no voy a jugar Que no voy a jugar Que no voy a jugar top Que no me voy a jugar top Que no voy a jugar top Que me aburre ese puto rol de mierda Que es para autistas No quiero ese rol Que no voy a jugar top No end He Oh my god I need my raptors To get played Please ¡Suscríbete al canal!